22. Deltopectoral, ambos lados. Presionamos la línea de 5 puntos que va desde la axila hasta debajo de la clavícula 3 veces. La tensión mantenida en los músculos de la región dorsal, trapecio y zona interescapular alta produce la rotación interna de la articulación de hombro, lo cual induce la tensión en la región del topectoral que coincide con el músculo pectoral mayor. Además se localizan el comienzo del meridiano del pulmón, al lado externo de la cavidad infraclavicular, y el comienzo del meridiano del maestro corazón, uno de maestro corazón, al lado externo del pezón en el cuarto surco intercostal. 23. Región supraclavicular, ambos lados. Utilizando los dedos corazón, anular y meñique, administramos una presión pausada y mantenida en 5 puntos. Empezando en la articulación externo-clavicular hacia la articulación acromio-clavicular. Como se trata de una zona muy sensible, debemos estar atentos a la expresión facial del paciente y la resistencia que percibimos con los pulpejos. Es efectivo para el entumecimiento de los brazos o para las dificultades de movimiento. El punto 11 de estómago, Kisha, que se localiza entre la cabeza external y la clavícula, y el punto 12 de estómago, Ketsubon, que se localiza en el centro de la fosa supraclavicular, son dos puntos muy utilizados para las afecciones del sistema respiratorio. 24. Región esternal. Esta región se relaciona con las alteraciones mentales y emocionales, por lo que el trabajo en esta zona es fundamental para tratar desequilibrios del sistema nervioso autónomo. En una primera fase, realizamos presión palmar de forma mantenida sobre toda la región del esternón. A continuación, trabajamos detenidamente trazando tres líneas de 5 puntos. Una primera en la zona media, una segunda a la izquierda de la anterior y una tercera a la derecha. Por último, de nuevo presionamos la línea central para incidir en un punto especial, el 17 vaso concepción. Esta zona es especialmente sensible en las mujeres, ya que se suele tender a cerrar en momentos de estrés y ansiedad. Si la presión es molesta, la reduciremos hasta que resulte cómoda para el paciente. 25. Interescapular. Ambos lados. Para tratar esta región, introducimos las dos manos con las palmas hacia arriba en forma de cuenco, entre la espalda del paciente y la camilla, hasta llegar a la zona de tratamiento. Manteniendo el dorso de las manos pegado, administramos la presión con los tres dedos medios sobre las tres líneas que recorren la zona. Dos a ambos lados de la musculatura paravertebral y una tercera en el borde medial de la escápula. Presionamos cinco puntos en cada línea, en dirección craneal, desde la altura del ángulo inferior de la escápula hasta la séptima vértebra cervical. Utilizamos un ritmo de presión estándar, en busca de contracturas, y al encontrarlas, cambiamos a presión mantenida. Repetimos de nuevo. Tendremos que adaptar el modo de presión en cada caso, variando la dirección, la profundidad y el tiempo de aplicación, hasta inducir en el paciente una respiración profunda y provocar una sensación agradable. Podemos encontrar distintos tipos de contracturas en función de su textura y localización, las crujientes o sensación arenosa, las fibrosas, las escondidas en la profundidad, etc. Ahora presionamos la tercera línea que traza el borde medial de la escápula. Se provoca una sensación agradable por el aumento de secreción de serotonina. Ahora insistiremos en el tercer punto que coincide con el punto clave 43 de vejiga, kou-kou, para que las contracturas profundas emerjan hacia la superficie. El borde medial de la escápula derecha es donde se reflejan las afecciones del sistema digestivo, mientras que el borde medial de la escápula izquierda reflejan las afecciones circulatorias. La escápula derecha 3.5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,8,7,7,7,8,8. Gracias.